si me dijeron venia a santiago y que hace un calor bárbaro hasta me jodí la garganta bueno pero así estamos así está el día acá estamos de fondo con el mural del albornoz del martín albornoz y nos va a tocar pegar y lo que desafío te está al lado del martín pero bueno veremos si estamos a la altura el mural es ese esa es la pared el muro tiene unos aproximadamente 10 metros por 3 más o menos así que vamos a ver qué pasa acá vamos a ver qué frío bueno ya hemos comenzado con la primer capa ustedes los que han seguido los vídeos míos de diferentes murales desgraciados saben que no miento pero me encontrado me parece con los mejores albañiles aquí en su mampa o más o menos no sé todavía no no hemos evaluado estamos viendo a ver si es que cómo viene la evaluación pero mira la zarandeamos pero recién estaban con mucha charla y ahora se han puesto tímidos y ya no hablan pero no Acá, después lo vamos a subir, este va para Instagram después, hoy nomás lo vamos a subir. Sí, así que estamos acá con... ¿eh? Preparando la pared de la escasea, en su mapa. Santiago del Estero, para el mundo. Día 2, después dice, no, porque vos bailas, pasas vos, hombre. Domingo, 8 de la mañana, no, o sea, todavía un poquito más temprano. Va a ser 8 menos 10, aproximadamente. Estamos con un clima muy raro en Santiago. Acá, en el norte de la Argentina, en una zona árida, que todos la tenemos como que hace calor. Lo explico para la gente que no es de Argentina, ¿sí? Sí, pero mucho calor. 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 Una provincia con calores extremos. Eh... Se le ha dado por llorar y hace frío. No sé. Yo traje ropa para pintar, para trabajar con esgrafiado, de verano. Calcino. Casi una bermudita, una mallita. Así que, lo poco que tengo puesto, eh... Estoy así como la cebolla, con varias capas. Ja, ja, ja. Pero vamos. Estoy mal de la garganta, ah. Ya vengo del colectivo y ayer que hace frío y... No me he recuperado, estoy con caramelito de propóleo, todo muy sano lo mío, por eso estoy así como muy contenida la voz. Pero bueno, mirá, acá estamos, hacia atrás, es el camino de Sumampa viejo, y yo tengo que venir hacia el lado de Sumampa, nuevo, podría decir, entre comillas, estoy acá, a 300 metros de la plaza, de donde paramos estamos unos 600, 700 metros, tampoco es que hoy como camina el gordito. Bueno, quiero agradecer anoche que tuvimos hasta tortita por mi cumpleaños, muchas gracias a la gente, a Belén y a todos los chicos, que se molestaron y, nada, que la pasamos espectacular, y que se vuelva a repetir esta noche. Me faltan un poco de horas de sueño, seguramente también sea eso, lo de la voz y el cansancio. Vamos que ya me escribí con los chicos y están todos yendo, están todos yendo para allá, acá hay uno que va, mirá, el mudito. Y arrancamos con la capa verde, yo voy a dar una cosita que estaba viendo, el detalle recién, lo primero que se ve es la Peugeot, sí, acá tenemos estacionado, que es única, única acá en Sumampa, como podrán ver, está el logo ahí, de Peugeot, el color tiene pinta de aerosol, ¿no? O no sé si llega a aerosol o no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si no así, te saluda. Todo bien, después de estar trabajando, es lo guapo, bien. La otra persona, la bajada, es bien. Y voy, y voy, y voy, y voy, hasta el poco. Guapo, guapo. Guapo, guapo. Guapo, guapo. Guapo, guapo. Más o menos. Más o menos, más o menos. Más o menos. Guapo, guapo. 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 se armó, se di mi lugar de asador, vamos a ver como, igual hay algunos que están trabajando lógicamente y hay otros que, que también están trabajando, o no, ya no mirá, rank, mirá Más metido en el mes, Diego, vamos a hacer asador. Bueno, ¿va? El aplauso para asador, ¿no va? El aplauso para asador. por fin, por fin si 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 esta muy conversado esta muy conversado mirá estaba llena la parrilla y mirá como esta? huyen huyen se queda bien y nos vamos con la última capa dos días intensos de lluvia, dos días intensos de trabajo pero mirá todavía no conozco el sol de su mampa jajajajajajajajajajajaja me voy a terminar quedando con las ganas de usar la malla que traje Fluor ya te digo mirá, te voy a mostrar como van los muchachos avanzando con las últimas capas ¡Suscríbete! 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 Bueno, aunque no parezca... ...como tengo cara de... ...vamos acá... ...ahí... ...ahí se ve, más o menos... ...hemos culminado ...la jornada laboral del domingo... ...eh... ...no terminamos... ...con todo lo que habíamos planificado... ...pero...estamos más cerca... ...estamos más cerca y es importante... ...por lo tanto... ...eh... ...anoto una fichita ahí a los compañeros... ...ya mañana... ...mañana terminamos de revocar... ...ahí entramos a dibujar... ...y se comienza... ...a desgrafiar... ...ahí... ...son como... ...la... ...ahí... ...ahí...